No, 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 ni lo intenten, no durarán ni 5 segundos con este campeón Y claro, el furro fan de los Yordles estará pensando en sentones de Tristana, no, no, no Marrano, no Estoy hablando de Kyle Aunque bueno, para ser honesto, el título es bastante, bastante vibe Porque en realidad con Kyle sí vas a durar más de 5 segundos Es más, vas a durar un montón Básicamente porque es un campeón que dependiendo de la línea va a ser bastante abusada en las primeras instancias de la partida Más bien el equipo enemigo no va a durar 5 segundos contra ti si es que llegas a nivel 16 y tienes armados al menos 2 objetos Porque eso sí, los nuevos objetos le convienen un montón En esta línea voy en contra de una Irelia, un campeón que sabemos tiene un nivel 2 bastante, bastante fuerte Ni hablemos del nivel 6 y ni hablemos de lo que pasa cuando se compra el re arruinado que básicamente es toda su itemización Así que tengo que tenerle bastante respeto, no tengo una ignición para poder aprovecharme de ella Me compré el sacrificar, básicamente no le puedo ganar a la pelea por ahora Pero es que jugar Kyle es como jugar Pokémon dentro de League of Legends Tienes que hacer muchos combates para recibir mucha experiencia y poder ser el mejor Pokémon del juego Soy nivel 4, Irelia ya es nivel 6 Si quiere se me tira encima y me filetea como un jamón Cosa que hace y me empieza a pegar debajo de la torreta Y en este momento yo gasto el flash de una forma totalmente aleatoria Como dijo el pibe al que la mamá le encontró toda la colección de juegos furros Mamá, puedo explicarlo Mira, lo que pasa es que mi jungla ganquea cada 5 minutos Me acabo de ganquear así que yo decidí tirar mi flash Para tener un control del tiempo que va a tardar Echo en regresar a la línea Y que de esta forma sepa cuando es que vamos a matar a la Irelia Simplemente son formas de juego, ¿no? Luego que si la salud mental y tal ¿Se acuerdan cuando les dije que Kyle era como un Pokémon? Pues les presento la primera evolución Tengo que ser siempre el mejor Hemos alcanzado nuestra primera evolución Y es que para el que no lo sepa Kyle antes de nivel 6 no puede pegar básicos a larga distancia Es un campeón cuerpo a cuerpo Y a medida que va subiendo puntos en la definitiva Evoluciona su poder dentro de la grieta Lo que pasa a nivel 6 es que ahora Kyle es de rango Ahora es más fácil farmear Y ahora podemos ser un campeón más decente ¿Sabían ustedes que uno de los R34 más buscado de League of Legends es el de Rek'Sai? Bueno, no me pregunten por qué sé eso Hay muchas cosas que 6 no quisiera saber Y lo que no sabía era que me iban a ganquear Pero lo que sí sabía porque estaba viendo el minimapa Un jugador de LOL viendo el minimapa Que sigue un jugador de LOL trabajando Bueno, era que venía Echo y que también venía Aria Así que puedo baitear con mi R y podemos sacar la primera kill sobre la Irelia En cuanto a objetos, ¿qué necesitamos para que nuestra Kyle sea totalmente poderosa? Los 3 primeros objetos Esto incluyendo botas Botas, Guinso y lo segundo que te quieras hacer Ahí vas viendo qué carajo ¿Por qué Kyle ahora mismo es hilo gratis? Yo te voy a explicar por qué jugar este campeón Te va a hacer ganar muchas partidas ahora mismo Porque la Guinso sufrió una mejora Que es un objeto core de Kyle Es un campeón que pega mucho en daño híbrido Y con velocidad de ataque Y todo el meta se presta para que así sea Claro, al inicio Sufrimos como sufrimos en este momento Donde no tengo definitiva Y decido simplemente desenganchar El hambre me puede ganar de ir por la Irelia Pero prefiero que no sea así Porque puede saltar a un minion Y luego saltarme a mí Y luego reventarme el orto Así que que se lleve la kill el eco Nosotros no necesitamos eliminaciones Necesitamos poder Y el poder no es algo que se presuma El poder es algo que se ejerce ¿Han visto como esas personas Son muy presumidas con todo lo que tienen? Como presumen sus coches, sus mansiones Y todo ese tipo de cosas Vendiendo una fantasía A las personas que lo siguen por internet Y claro, esa estrategia muchas veces les funciona Porque la gente se cree lo que ven en redes sociales Chicos, un consejo No se crean lo que ven en redes sociales Mucho de eso es mentira Mucho de eso no es cierto Es que tu vida es una mierda, tranquilo La vida de la mayoría es una mierda A pesar de lo que muestren Lo que no es una mierda Es que en este momento La Irelia decide intentar Me echar un 1v1 Pero le sale bastante, bastante mal Porque me la soleo Cuando una kyle te solea Ya sabes que cagó Ya no hay punto atrás No puedes upragar esta cosa Una vez te llega a matar La parte bonita De toda esta dinámica Es que mientras yo me soleaba La Irelia en la parte de arriba Mi botlane está haciendo cosas Mi botlane está funcionando Bien ahí Dominamos la top lane Dominamos la parte de abajo Y tienen además un es real medio El tipo decidió trolear No tengo nada en su contra Porque yo también troleo mucho Pero esto nos beneficia bastante Espada furia de Winsor En mis manos Si fuéramos un Pokémon Básicamente nos pusimos Ataque especial X Ahora somos mucho más peligrosos Ahora en cuanto carguemos la Guinsoo Nuestros ataques básicos Van a ser mucho más potentes Velocidad de ataque Daño mágico Bla 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 No lean toda esa verga Ármenle Guinsoo a Kylie Y ya está No, no lean No lean Somos jugadores de LOL No le damos Sigo además farmeando el sacrificar Y soy nivel 10 Estoy muy cerca De la siguiente De nuestras transformaciones Y lo más importante Es que la Irelia Ya no me puede ganar Un 1 para 1 Ni cagando Bueno y hay gente Que solo entiende a punta de pija ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Nivel 9 La tipa decide tirarse Encima mío Y yo no tengo R Si esquivo la E La mato Bueno no esquive la E Bueno si flasheo la mato Bueno flasheo Pero me persiguió Vale El asunto es que Kyle Es un campeón Bastante clasista Y para que no piensen Que ustedes son clasistas Es importante que regalen Un poco de ventaja Al enemigo Una kill de vez en cuando Para que se haga ilusiones Y para que se note Tu nivel de humildad Así que No pasa nada Ahora si Irelia Nunca me debería poder matar Especialmente Porque ahora llegamos A la segunda evolución A jodida Irelia Pendeja Zorra Cerda Espérese Espérese mierda Que estoy haciendo un video Bueno Ahí va Hay que sacar la basura Hay que sacar la basura Porque si no Empieza a oler a feo Y se pudre la línea Vale Matamos a Irelia Y ahora estamos En un momento Donde Kyle Ya es Un campeón Bastante Bastante peligroso Se acabó loco Aquí ya nos tenemos Que volver totalmente Clasistas Da igual que Irelia Tire teleport en la cara Para intentarnos matar Da igual que nos comamos El stun Da igual absolutamente todo Hay que humillarla La sacamos corriendo Y a un solo golpe básico Se nos escapa En este momento Ya nos pertenece la línea Está tan increíble Que el grompo se asombró Y vino a ver Que estaba pasando Lo que sucede con Kyle Una vez alcanzamos El nivel 11 Es que cuando llegamos A cierta cantidad De golpes básicos Ya lanzamos Ráfagas de fuego Ahora no son solo Nuestros golpes básicos Sino son ráfagas De daño mágico Que pueden traspasar Unidades que por ejemplo Están bloqueando básicos Como por ejemplo Jax Jax puede bloquear Tu básico Pero no las ráfagas De fuego que caen En su contra Técnicamente estamos Purificando toda la maldad Del mundo Con este campeón Y saben que me encanta De Kyle Que al final Es un ejemplo Una muestra Una prueba Una prueba De resistencia De templanza De aguante Porque como he mencionado Anteriormente La vida no es una carrera No se trata de velocidad Se trata de resistencia Y con Kyle Tenemos que resistir Resistir Hasta que lleguemos Hasta que lleguemos a ese momento En el que somos muy peligrosos Hasta que lleguemos a ese momento En el cual Básicamente podemos detonarnos A cualquier persona Quiero que se den cuenta Lo jodidamente peligroso Que soy para este punto De la partida Y solo tengo Un perro objeto Vale Contemos las botas Tengo dos perros objetos Y pego una barbaridad Y me siguen dejando Sacarlo en la parte de arriba Donde me llevo la torreta Que da 550 de oro La torreta de grado 2 God A este jean le gusta Tanto ser sublime Que quiere que lo ponga En 4 Como la perra que es Así que lo mato Y luego para bajar Nuestro nivel de clasismo Regalo una kill Y se la dejamos al soporte Que es el que menos hace Es una lux soporte Es una lux soporte Que va a ser Liberar a su novio Y hacer que toda su nación Se vaya a la carajada Nivel 12 más 1 Siempre me pregunté ¿Por qué decían 12 más 1 En lugar de 13? ¿Quieren que les enseñe algo? Les voy a enseñar algo Para que se den cuenta Que en este canal Les enseño cosas productivas La gente ahora Decía 12 más 1 Para no decir 13 Porque ya sabemos Que pasa si se dice 13 Aquí tienes para que me la beses Busco un padre para que me la reces Entre más me la reces Me crees y llamo a tu hermana Para que me la pees Así que cuando alguien Se crea muy canchero Por ejemplo Si ustedes me preguntan algo Y yo les digo Sí claro mira La respuesta es 12 más 1 Tú dices Yo ni lo mama como ninguno Está buenísima Está buenísima Así que Si algún careverga Les dice 12 más 1 Por favor digan su nombre Y luego Lo mama como ninguno Eso no tiene counterplay Básicamente es como Miquel en este momento De la partida Ojo Ojo Que no estoy diciendo Que lo mamo como ninguno Simplemente era un ejemplo Ya los vi bastarros Ya los vi carajo Irene le quiere enganchar Pelea conmigo Pero lo que no sabe Es que me está permitiendo Cargar todos mis recursos La guinzo Mi pasiva La cadencia letal Y ahora los purifico En el nombre De nuestro poderoso señor Faker salvador del universo Se va a tirar de cabeza En contra nuestra Primero sobre Pyke Mala idea Porque la mato Antes de que pueda hacer algo Yo no soy trabajador De Rappi Pero aquí me parece Que pidieron un domicilio De pija Así que la vengo a traer Primero me voy a voltear Sobre Rek'Sai Porque me parece bastante Turbio que sea la waifu De muchos jugadores De League of Legends Luego tengo que matar A Lux por ser Healy Por liberar a un pendejo De la presión Que solo la quería usar Luego tengo que matar A Errol porque tiene Un skin bastante trolo Y luego tengo que matar Al Jhin porque si no No sería sublime Tenía que hacerme un cuadra Y si o si necesitaba Su vida para conseguirlo Hay cosas que la humanidad No está preparada para ver Y una de ellas Es Kyle cuando toma El nivel 16 Así que en esta partida No lo vamos a conseguir Lo que si podría hacerme Es un penta Y tengo 5 segundos Para lograrlo No se si saben Como funciona el penta Pero básicamente Para que sea penta Tienes que matar A la quinta persona Antes de que salga De base la primera Que mataste Todos los días Se aprende algo nuevo En este canal Y hoy se aprende Lo fácil que es ganar Con Kyle Este es el campeón Más roto del juego Ahora mismo Junto con Kogmau Y si lo logran Desempeñar de buena forma Les prometo Que van a ganar Muchas jodidas partidas Y aprovecho este espacio Parroquial De una partida Bastante zeta a zeta Porque estoy jugando Kyle Para avisarles Que el día de hoy Hay directo en la noche En mi canal de Twitch Twitch.tv Barrita Johnny Juro Y que no lo voy a hacer yo Viene mi hermana No diré más al respecto Nos vemos